Despertó poco más de las seis Cuatro platos tostados de café Lo dejaba de la mano en el colegio Dos razones para trabajar Y a la casa llegar a cenar Convirtiendo gotas de sudor en privilegio Y ella juega, baila, corre, canta y vuela Con las alas de su ángel Se las presta cuando quiera Fue una vida de televisión Que escribió un experto en ilusión No solo a los veinticuatro era noche buena Porque el sueño, solamente sueño Y ama entregando el alma Vive para dejar huellas En una historia perfecta que nada le falta Y ahí está ella dibujando estrellas Canta entregando el alma Corta y qué bonita será No se siente la tormenta cuando está la calma 2008, diciembre, fue un viernes Ojos que no ven, traición que no sientes Judas dio el beso, cómo lo desmientes Cómo se perdona, cómo te arrepientes Si fueron hermanos y adiós para siempre Si él le dio la mano y el otro los dientes Le dieron la espalda y él siempre de frente Le dieron las gracias, lo empujan el puente Yo ya entiendo bien lo que pasó Papá se fue Y culpa de él nunca lo fue La herida se trató a su piel La mentira la oyó todo el mundo La verdad nunca la escuchó nadie Por eso necesito gritarle a todo Buenos Aires Deja que el tiempo se encargue Y el destino se encargue de violeta pintarme Batallas que no cogemos y hay que enfrentarse De eso se trata amarecer Pero también me dolió Y para decirlo no estaré La verdad es que ni siquiera me querían contratar por ser hija de él Pero la justicia divina existe Se supieron las veces que me llamaron para abrir su show Cantar, sonreír y hacer como si nada hubiese pasado Pero gracias a eso aprendí lo que no quiero hacer en esta vida Juntos dibujando estrellas Porque te quiero con toda el alma Corten la siguiente cera No me importa la tormenta llegar a la calma Ah, 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 ah Gracias por ver el video.